El BMX sigue tomando fuerza en Barranca Bermeja y esta vez un grupo de deportistas talentosos se destacó en el Gran Nacional de BMX que tuvo lugar en la ciudad de Ibagué. Los representantes de la ciudad demostraron su destreza y pasión por este deporte en una competencia de alto nivel. En una entrevista, el profesor Edu Incantor, quien dirigió a los deportistas barranqueños en el torneo, entregó detalles sobre la vivencia en esta importante competencia deportiva. Resaltó la dedicación y el esfuerzo de los participantes, así como el nivel de competencia que se vivió en cada carrera. Se pudo trabajar muy bien, se pudo ir a buscar buenos resultados, fue bastante gratificante los resultados, hubo bastante nivel, hubo buena participación a nivel nacional, hubo más de mil deportistas en todas las categorías y nivel de habilidad. Por parte del club Barranca Bermeja pude traer dos campeones con el primer puesto y la insignia de la camiseta que los identifica como grandes campeones del Gran Nacional. La particularidad de esta competencia no pasó desapercibida para los deportistas y aficionados al deporte de las dos ruedas. El trazado del circuito, los saltos y las emociones que se vivieron en cada carrera, hicieron de este evento una experiencia inolvidable, tanto para competidores como para el público presente. Este Gran Nacional era muy importante, es como el mundial para muchos deportistas que no pueden o no participan de un mundial, ganar esa camiseta lo ratificaba todo durante el año, es toda la preparación que se hace y que se participa sobre nacionales en nacionales. Entre los talentosos deportistas que representaron a Barranca Bermeja en el Gran Nacional de BMX, se destaca Laura, una joven biciclosista que compartió su experiencia en el torneo y lo que este logro significa para ella y la ciudad. Muy bien, logré ocupar el tercer puesto los dos días y fue una carrera genial porque vinieron muchas niñas a competir por el podio. Después de ese viaje traigo el triunfo que logré con tanto esfuerzo, entrenando todos los días y me logré posicionar muy bien. El éxito de los deportistas barraqueños en esta competencia demuestra el crecimiento y la consolidación de este deporte en el puerto petrolero. El esfuerzo, la disciplina y el talento de estos jóvenes atletas son un ejemplo inspirador para otros jóvenes que sueñan con destacarse en el mundo del BMX.